La Dirección de Migración, por medio de la gestión de extranjería, impartió en Zambito la charla a la comunidad Nove Bugle sobre la Ley 97.10, Protección del Derecho a la Nacionalidad Costarricense de la Persona Indígena Transfronteriza y Garantía de Integración de la Persona Indígena Transfronteriza. Esta charla consiste en explicar sobre las tres etapas del proyecto que consiste. Una, donde participa la Dirección General de Migración y Extranjería y el Tribunal Supremo de Elecciones, y va dirigida a la población indígena que tiene una categoría migratoria, los cuales pueden ostentar por naturaleza. La segunda etapa va dirigida a los migrantes indígenas transfronterizos, que tienen una gestión de una categoría migratoria ante la Dirección General de Migración y Extranjería, gestionando si tienen más de dos años de haber hecho la gestión. Igual que lo anterior, puede ostentar por la naturalización. La tercera etapa es para los migrantes indígenas transfronterizos que no tienen ninguna categoría migratoria, los cuales tienen la posibilidad de regularizarse por medio de un procedimiento simplificado. Esta iniciativa pretende acercar a la oficina a zonas en las que se encuentra la población Nove Bugle. Esta reforma pretende darle un documento de identificación migratoria a esta población con el fin de que puedan acceder al sistema de salud, educativo, económico y laboral, ya que en la actualidad, al no contar con un documento de identidad, son más vulnerables a una explotación laboral. Por el no reconocimiento de sus derechos, manifestó Daguer Hernández, subdirector de Migración. Esta labor ha sido un trabajo interinstitucional que ha contado con el apoyo también del Tribunal Supremo de Elecciones.